Ya veo que estás envuelta, sigue bailando con la lenta Confiesa que yo soy tu perro rabioso, tu mafioso Es que la cama es un oso, preciosura, dulzura, belleza Si quieres yo bajo el pozo, mmm que delicioso, sabroso No puedes ser celosa porque yo no soy celoso Te encantan los malientes que breguen con coso y con rifles Pero no quiero chifles, es que tu cuerpo es irresistible Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando, perreando Perreo, vamos al pamboteo Perreo, y todos son mujeres Perreo, y todos son variantes Perreo, algaré de ja Perreo, y todo Puerto Rico Perreo, vamos baila Perreo, tú me oíste Ah, inquieta, coqueta, con tu cuerpo de aleta Me arrastraría por la cuneta No sé si estás a dieta, si solo comes galletas Solo sé que estás por la maceta Para la belleza tienes una receta Para el cutie una poción secreta Yo lo ando en una corbeta Si te quieres ir, solo tengo una carreta Y pa'l monte, y ponte pa' que conozcas el rinoceronte Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Te lo dije ¿Quién contra nosotros? DJ Blas Whis y mi yandor La misión Yomi